Música Aquí en este servicio de cancerología recibimos más mujeres que hombres. De 100 cánceres que hay en la población que tenemos, De cáncer de mama, la mayoría son mujeres. 99% son mujeres y solamente 1% son hombres. Las etapas que recibimos aquí en este hospital habitualmente son etapas avanzadas. Etapas clínicas 3 y 4 que llamamos avanzadas. Y las menores son la 0, la 1 y la 2 que son como el 20% y el 80% de avanzadas. Obviamente entre más tardío el cáncer menos probabilidad de curación como del 20%. A diferencia de que si tenemos una etapa temprana, la tasa de curación alcanza el 90%. La mayoría de nuestras enfermas tienen entre 40 y 50 años, aunque cada vez hemos visto cáncer de mama en mujeres más jóvenes. ¿Cómo de qué edad es más? La más joven que tenemos tiene 23 años. En el caso del cáncer del hombre en la mama, no se conocen bien los factores de riesgo. Afortunadamente es raro, pero sin embargo existe. Y también cuando se presenta en el hombre es una enfermedad un poco más agresiva en comparación con el cáncer de la mujer. El tratamiento se basa en el estudio detallado de cada mujer, desde el análisis del tumor, que hay que analizarlo bien para saber qué tratamientos vamos a utilizar. Después de eso le hacemos estudios para ver hasta dónde llega la enfermedad y en base a eso se personaliza el tratamiento. A veces si damos primero la quimioterapia, podemos reducir tanto la enfermedad que la mujer puede conservar su seno. ¿Qué tipo de medicamentos son los que acompañan a estos tratamientos, doctor, más o menos? ¿Son antibióticos? ¿Qué son? Son medicamentos que se llaman antineoplásicos o quimioterapia. Son medicamentos especialmente diseñados para atacar al aparato reproductor de la célula cancerosa. Se usan habitualmente en combinación de medicamentos, es más efectivo. El costo de tratamiento sería como de 2 mil pesos mensuales, pero puede llegar a ser hasta de 40 mil pesos, de acuerdo al tipo de tumor que se tenga y de acuerdo a la etapa clínica. Hay aproximadamente 5 o 6 meses de tratamiento de quimioterapia. Una operación que puede ser conservadora de la mama o una operación que puede ser el retiro de la mama. Y después la radioterapia demora como 5 semanas y posteriormente vemos quién requiere un tratamiento a largo plazo con medicamentos tomados. Si la mujer se encontró con una etapa temprana, la posibilidad de que recaiga es de menos del 15%. Si la mujer la recibimos con una etapa tardía, la posibilidad de recaída son como del 60%. Es el arma más importante, la autoexploración, y eso está al alcance de todas las mujeres. Se debe de empezar a hacer a partir de que la mujer tiene su primera menstruación. A eso los médicos le llamamos menarca. Se debe de hacer habitualmente 7 o 10 días después de que termine el periodo de la regla. Se debe de hacer cuando la mujer está tomando el baño, con las manos jabonosas, tocar sus senos, palparlos, apretarlos contra la costilla, en forma completa, tratando de buscar bolitas. Los nódulos o bolitas es la primera manifestación de un cáncer. Y habitualmente esta bolita no duele, pero también es muy importante saber que un nódulo en una mujer joven habitualmente no va a ser un cáncer. Pero si la mujer tiene más de 40 años, un nódulo en la mama es una alta sospecha de que tenga algo canceroso. El factor más importante es ser mujer. Ese es el factor más importante para el cáncer de la mama. Por eso tengan familiares o tengan o no otros factores de riesgo, todas las mujeres deben de checarse del cáncer de mama. Ya mencionaste la autoexploración cada mes. Y cuando la mujer cumpla los 40 años debería de hacerse su primera mastografía, que es un estudio de los senos a través de rayos X. Se lo debe de hacer de los 40 años a los 50 años cada dos años y después de los 50 años cada año. Esas herramientas han logrado salvar muchas vidas en otros países. En México todavía estamos luchando porque se lleven a cabo estas maniobras de detección temprana. ¡Gracias!